Bienvenidos a la magia. Bienvenidos a la 10. ¡Alguien de la camiseta número 10! ¡Directo al Salón de la Fama! ¡Golazo! ¡Se viene la 10! Yo soy un hombre de mucha fe. Tenía desde hace muchos años, junto con todo mi grupo, esa ilusión de crear el Salón de la Fama. Era increíble, como lo he dicho muchas veces, que había Salón de la Fama del béisbol, Salón de la Fama del fútbol americano, Salón de la Fama del tenis, y no había del fútbol sóccer. Entonces, en uno de esos sueños que tiene uno, como somos en este grupo de soñadores, nos pusimos a la tarea de realizar el Salón de la Fama del fútbol mexicano. Pero queríamos ir más allá, entonces por eso, junto con Toño, Martín, todo el gran equipo de trabajo que tenemos, mi familia, que ha sido importantísimo. La historia del Salón de la Fama realmente se remonta, yo te diría, a 10 años antes de la inauguración. Cuando platicando yo como periodista con el presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez, entrevistándolo yo, platicándolo con él, coincidíamos en una idea. No había un lugar en el mundo que tuviera un Salón de la Fama, pero no nada más para los jugadores del fútbol mexicano, sino para todos los del mundo. Yo recuerdo que se gestó la idea desde mucho antes, el licenciado Jesús siempre tuvo la inquietud de tener un templo de los inmortales para reconocer a todas las leyendas del fútbol nacional e internacional. También en una de esas noches de insomnio, el licenciado Jesús me llama y me dice, le acabo de hablar al arquitecto Ricardo Calderón para decirle que... Quiero que sea un balón. Y le decía el arquitecto Calderón, ¿cómo un balón? La forma del Salón de la Fama tiene que ser el balón más grande del mundo. Quiero un balón, no me importa, el balón más grande del mundo. Pero ¿cómo Jesús? O sea, en un balón la construcción, ¿cómo van a caber los visitantes? ¿Cómo va a ser la estructura? Y bueno, pues hoy estamos en él, ¿no? Jesús está acostumbrado a soñar y hacer las cosas. El balón fue en una otra noche de insomnio en la cual a las cerca de la una de la mañana a mí me daban vueltas y vueltas y vueltas y decía, ¿dónde vamos a meter a todas esas glorias del fútbol nacional e internacional? Y se me ocurrió, pues oye, ¿sabes qué? ¿Qué mejor que un balón? A esa hora le hablé a Ricardo Calderón, que ha sido muy importante, nuestro arquitecto que ha llevado todas las obras del grupo y esta muy en especial. Y me dijo que estaba loco. No, yo quiero un balón, no estoy loco. Y quiero el balón más grande del mundo. ¿Qué mejor referencia para el Salón de la Fama Nacional e Internacional del Fútbol que asistir a Canto en Ohio para vivir la experiencia y comprender el legado de la NFL? Debo agradecer mucho al doctor York, mi amigo que es el dueño de los 49 de San Francisco, porque nos dimos a la tarea de cuál era el mejor salón de la fama en cuanto a estructura y organización en el mundo. Y ese fue la NFL. Y ahí surgieron, pues, el saco, ahí surgió muchas de las políticas que están. Una de las políticas era que ninguno de los dueños de los equipos de fútbol podrían estar en el comité de honor. Esto es un recinto riquísimo en historia, en acervo, en contenido. Fuimos a Suiza, fuimos a Japón a ver al presidente de la FIFA, al señor Blatter, y me acuerdo que él, asombrado, me dice, oye, pues, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué recursos? Usted no se preocupe, los recursos nosotros los vamos a aportar, pero queremos el aval de la FIFA porque queremos que el Salón de la Fama esté en México, esté en Pachuca, en Hidalgo, donde nació el fútbol, comité de honor, que ha sido muy importante en darle toda esta transparencia, que son completamente empresarios ejemplares de México y que llevan toda esta conducción, se puede decir, de las políticas. En mi caso ha sido, pues, una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy desafiante, también, desde el aspecto profesional. Y, bueno, pues, recordando justamente aquella ocasión en donde me tocó participar por primera vez de una votación, algo que no había experimentado antes, son votaciones muy intensas, discusiones acaloradas, muy interesantes, también, que me parece, evidentemente, lo único que hacen es, pues, nutrir este fantástico proyecto. Es un proyecto que cuando nace, muchísima gente piensa que vaya a tener un buen camino, que vaya a tener resultados, y lo tiene, lo tuvo, y lo seguirá teniendo. Y, bueno, pues, mira, para no ir tan lejos, un viaje a España, para elegir en España a los mejores de esa temporada que iban a ser electos en el Salón de la Fama, los que ya cumplían los años para ser elegidos, pues, el viaje a España también te habla de lo ambicioso de este proyecto, no era haber estado en el estadio del Real Madrid con el presidente del Real Madrid, haber estado en el estadio del Atlético de Madrid con el dueño del Atlético de Madrid, con el señor Gil, pues, son experiencias muy buenas. Y conocer mucha gente que no conocías, ¿no? O sea, aún en México sabías que existían, pero no tenías ese contacto. Y después de las elecciones siempre hay una comida, y esa comida sirve para reafirmar estos, este contacto entre los periodistas, porque todos sabemos dónde andamos, pero nunca nos reunimos, ¿no? Y eso también ayuda mucho y sirve mucho, ¿no? Y los comentarios, ¿no? De por qué votas por este, por qué votas por este, que siempre serán, siempre serán algo después de las elecciones, ¿no? Todos queremos la 10, todos amamos la 10, la 10.